y se preguntarán por qué puse la cámara dentro de la refri porque no tenemos comida y en el episodio de hoy en el vídeo de hoy en la vida de henry en nueva york vamos a ver qué diferencias hay entre un supermercado hecho por una gringa y un supermercado hecho por un peruano latino increíble diferencia compramos completamente diferencia de las costumbres las tradiciones las rutinas que tenemos para comer lo vamos a ver en este vídeo y esto es miren todo lo que hemos comprado se supone que íbamos a gastar el recibo pero estamos un poquito más de lo que debemos 70 cada uno bueno ella gasta un poco más y van a ver por qué yo gasto un poco menos porque no vamos a explicar porque todo lo que está aquí es mío todo lo que está aquí y todo lo que está a la izquierda de ella y todo lo que está en el medio es como compartido digamos es un acuerdo que tenemos que siempre compramos lo mismo porque son huevos y pan comencemos para ti cuál es la principal diferencia entre lo que compramos en inglés hazlo yo lo traduzco más nada más trabajo pero yo tengo toda la carne tengo pavo pollo carne molida corazón corazón y estamos cosas me han comprado mucha carne y la carne no es barata de aquí no es barata la carne estoy solares por todo eso no igual lo que vemos los dos pero digamos mi principal eso es como cuatro no está bien ella siempre va a la sección de la carne después de los vegetales yo por costumbre siempre voy a la sección de los vegetales primero pero por costumbre papa básico papa cebolla y tomate pero megan siempre compro esos porque tú los comen no eso sí es así que son los duraznos la cual es la principal más diferencia que tú compras siempre que tú has visto conmigo carne carne que más y siempre compro como arugla así todo está aquí en wash three times so it's ready to go the eggs i buy are always free range now you buy free range bueno el tema del huevo por ejemplo yo siempre compro lo más barato que existe o lo que está en oferta o lo que es el supermercado todo lo que tenga marca supermercado es más barato 33 por 5 pero megan por ejemplo con el huevo el huevo si compramos los huevos no sé cómo llamar los nosotros los más baratos tú puedes conseguir tres de estos tres docenas por 5 dólares este huevo sólo está 5 dólares porque es de granjas no tratan a los pollitos muy bien entonces yo no estoy acostumbrado soy en perú jamás lo había visto aquí pues aquí como que te tienen que decir que el podio ha sido tratado bien porque acá como hay tanta locura con el tema los químicos cómo se crecen los animales y eso brócoli y yo por ejemplo en cualquier país que esté siempre voy a comprar atún que es la única conserva que compro enlatado que compro siempre voy a comprar pasta pasta que es de salvavidas atún con pasta salsa de tomate para hacer la pasta menestras que megan no pero yo siempre compro frijoles lentejas y ahí viene nuestro problema de convivencia porque cuando megan cocina cocina para un día porque ellos no repiten la comida casi no no me gusta muy poco me gusta una ronda de las listas pero no quiero comer la misma cosa para 8 misas en un rato claro yo sí yo cuando hago lentejas por ejemplo las lentejas hago un montón y entonces me sobra para comer hago lentejas al día siguiente como lentejas y después hago sopa en lentejas y megan no lo come que come una vez y después come otra cosa es por eso que la comida se acumula en el refri y después cuando limpiamos la refri descubrimos que hay cosas pues que tienen animales adentro ok i'm trying to change that that's a bad habit no pero eso yo creo que es de ustedes porque tienen el síndrome apocalíptico compran muchas cosas las guardan por ejemplo hoy día hemos descubierto que teníamos no no lo hace siempre no solamente hoy teníamos dos dos potes de mostaza y dos potes de mermelada de la misma marca del mismo sabor porque estaban al fondo entonces no los encontrábamos y pensamos que no teníamos y comprábamos más bueno ella compró más pero bueno es que pasa eso porque llamó almacena muchas cosas miren esto esto es la parte que no entiendo hay muchas cosas enterradas esto esto no lo usan nunca esto es que tiene como ya dos años no lo usan no sabemos si está en mate amigos argentinos perdónenme perdónenla pero no lo tomas pero bueno son cosas que tenemos yo por ejemplo como recién me estoy acostumbrando a las cosas acá acá no se venden muchas cosas a granel sueltas entonces aquí no se consigue mucho mucho pero no mucho digamos en los mercados de sudamérica o de perú directamente hablando yo conseguíamos cosas llevamos con tu bolsita y comprabas cosas que acá no lo encuentro que aguanta solamente las verduras después todo lo demás es empaquetado o enlatado no es cierto y eso también es algo que es diferente como en california mucho más supermercados tienen en bolsa porque es más sustentable hay menos packaging es como reciente no en california pero sí para mí es el acceso al plástico aquí es brutal porque hasta los huevos en perú podías conseguir separados sueltos las frutas yo compro mucho pero yo compro más pero acá es cara la fruta es un poco cara un poco cara comparación de que en perú te compras un kilo de cosas plátano por ejemplo acá lo que sí todo lo que estaba a punto de explicar o poder ir te lo dejan bolsas así de un dólar como esta cosa de aquí está a punto de podrirse si lo usas hoy día está bien mañana y no dura pero si tienes algo pensado para el día consigues barato tantas cosas lo que a mí me saca de lo que a mí me saca de curso de ss esto siempre está lleno siempre está lleno desde que llegué y nunca supe que viene adentro yo creo que es todo lo que no cabe ahí arriba lo tira acá pero acá si no agarramos no sabemos que hay acá bueno yo no sé particularmente y acá hay más frijoles negros la cantidad de opciones que tienen aquí y por eso que megan está acostumbrada a comprar cosas que yo no entiendo para qué sirven no pero está bien por todo el turmeric y ya está bien pero yo no entiendo para qué sirven porque yo usaba pues cuatro cosas para cocinar o cinco cosas tenemos ahí como 350 cosas que yo no entiendo para qué sirven pero megan las compras y también tiene verduras que yo también algunas cosas no las he probado antes pero que acá en países con mucho flujo de migración pues tiene porque hay mucha gente que quiere consumirlo pero yo no entiendo por ejemplo tú qué crees y en el supermercado que vamos aquí pues felizmente para nosotros tienen cosas como este barrio es latino en muchas cosas latinas como encontramos corazón de vaca para hacer los anticuchos para hacer los anticuchos si vas a otros barrios donde no hay mucho latino no encuentras esto es por barrio esto mira esto si hay en todos lados que te cortan la fruta que le ponen en plástico eso es lo que pues yo creo que todo yo creo que ese es el estereotipo de la comida pre cocinado pre hecha para poner al microondas hay un montón aquí tiene un montón la comida enlatada aquí es la estrella pero es verdad no la sopa enlatada tan food sopa beans que lo puedes y lo calientes y lo comes con un poquito de arroz o tortilla ya hay millones de cosas aquí para elegir el supermercado no es que tengas dos o tres cosas lo vas a la parte de los lácteos yo no como que eso por ejemplo no tomo leche entonces todo lo que compra ella para leche y queso y café para ella desayuno completamente diferente ahora ya como más pan pero antes comíamos yogurcito con frutita en el desayuno ahora comemos huevo la gente siempre toma mucha carne en el desayuno pan en desayunos no imagino un desayuno sin pan y tú no, ella comía tortilla de verdad no, pero yo comía mucho más, me gusta carne con huevo en la mañana tú comemos huevo lo que sí ella come mucho más son ensaladas ella come ensaladas como comida principal para mí la ensalada acompaña a la comida principal para ponerle ensalada de salsa criolla ensalada de tomate ensalada de lechuga ella lo come como plato principal que a mí me deja eso con un hambre pero ella come definitivamente estoy aprendiendo nuevas cosas es porque yo la verdad hay comida que yo jamás la combinaría como la comida ella y queda bien en él es una fruta para hacer ensalada que nunca va a estar de acuerdo con el café de los gringos como todo el día corren con su café lo agarran y siguen corriendo caminando se sientan a comer las cosas a disfrutarlas es súper extraño ahí tienen tiempo a ver porque eso que no tienen tiempo es la elección de cada persona pues tienen tiempo venga tiene tiempo no lo que yo no tengo tiempo somos los latinos que trabajamos en las cosas que ellos no quieren trabajar lo que sí ellos tienen diferente desarrollo de personalidad porque ellos viven desde pequeños viven solos en medio que han descifrado cómo hacer las cosas solos ya which is probably why we get lazy and then do stuff like this eso viene claro esto es que un post universidad que compran pero es verdad nunca te has puesto a analizar este tu comportamiento en la universidad it would be worse if i had like a pile of ramen claro pero nosotros por ejemplo en la universidad jamás vivimos solos todos vivimos con sus papás bueno la mayoría digo no quiero hablar de todo yo viví con mis padres toda la universidad entonces llegué a la casa había comida había todo no tenía que preocuparme por nada solamente en estudiar ellos también un poco no todo el mundo trabaja y estudia pero tienen que cocinar algunos tú cocinabas en la universidad? sí, pero en realidad ahora que estoy pensando en eso, comienes tanto tanto en la escuela, comienes mucho en la escuela, comienes mucho en la escuela no cocinan, no tenemos ni una cocina en el primer año, así que tienes que comer en la cafetería y la principal diferencia que acá no lo ven es el arroz que ella ha comenzado a comer arroz un poco pero ella era tortillera debe ser arrozero sí pero tú comías más tortilla de otra cosa bueno california más aquí ya medio que hemos cambiado nuestros hábitos comemos arroz todos los días casi pasta no comemos mucho ya no? en el inverno, bueno, estoy intentando, porque siento que no es súper saludable comer todos los días, yo lo haría no es tan bueno, te da energía, es barato sí, pero como si, como si, como si comiera todos los días mis pantas no funcionarían bueno, se nos da cuenta que yo tengo una digamos una elección barata de cosas de comida que sea nutritiva pero barata que es atún, pasta, menestras claramente, poca carne porque las proteínas son y Megan se va un poquito más por las carnes, ella sí no puede comer sin carne, casi todas siempre come carne o pescado, ella se nutre bien la verdad y café todos los días, todos, todos los días café, yo trato de tomar avena en la mañana, yo trato de mantener mis costumbres hasta donde pueda, hasta donde me dé la energía peruana pero yo sé que algún día voy a, voy a caer en las costumbres un poco más, un poco más gringas, que es comprar ya un poquito más, todo envasado en latas o empaquetados listo para comerlo porque se entiende que es más fácil no? ok, so what's a habit you've started doing, or a thing you've started eating, that you only eat because you live with me, that's like more... really? sí, nosotros no comemos huevos en la mañana acá, bueno yo no comía huevos, tanto huevo que comía acá, como casi todos los días huevos en Perú no como todos los días, no, bueno, casi nunca what did we eat when we lived in Perú? palta, tamales, oh yeah, huh doing more international food with me? sí like food from like all different... ustedes ven nuestra refri donde está la cena, está llena de cosas, llena de cosas de acá de mi comadre que las compran y como son enlatadas duran para siempre, duran 3 años, 3 años, es por eso que nunca las botan entonces la tienen ahí y yo soy el que... latitas, muchas latitas, esto es lo que siempre consumo, latitas, mucha conserva no sé qué es esto, y no las toco porque no sé qué hacer con las cosas, acá tiene frijoles, pero aquí se va a ver, frijoles negros y hoy día compro otros más porque no sabía si tenía yo por ejemplo el mercado para mí hacer mercado es comprar verduras, comprar menestras, huevo y arroz siempre en cambio aquí como que ya te abre la cabeza, porque hay millones más cosas que no sé para qué sirven la verdad pero Mega me está enseñando un montón ¿cuál es nuestra diferencia a la hora de comer? nuestro hábito tienes carne todo el tiempo, como para mí, carne es una carne, así que cuando tienes una proteína, un vegetal y puedes tener una carne pero si tenemos pasta, necesitas carne en el lado de la pasta, o necesitas carne con la pasta, pero la pasta es la carne no necesitas dos de esa categoría y vamos a cerrar el video con cosas que no te gustan de mí, en el hábito de comer, de comprar, de guardar cosas en la refri yo comienzo si quieres, yo tengo un par de cosas ahí oh, vas a decir lo que no te gusta de mí, así que puedo decir lo que no me gusta de ti no, porque yo estoy así y te doy ideas ah, no, no te doy ideas Mega guarda cosas hasta que le quede la última gotita ese es súper, súper extraño, eh a mí me parece complicado entender, pero comen algo chiquito y dejan así de la comida esto, esto en el plato, y lo guardan, y lo guardan, así lo guardan, ¿lo guardas? mira yo digo, mira, pero cómelo ahora o bótalo pero es tan pequeñito que al final eso se queda ahí dos semanas, a veces una semana y lo tenemos que tirar o ya no sirve entonces se echa a perder, al final igual, lo que ella no quería que se echa a perder se echa a perder o se pudre, no se come al final lánzame, lánzame, atácame ok, tú también te vas a dejar tanto de cosas ahí sí, pero yo cocino un montón, entonces trato de... ese es el problema, tú haces mucho porque tú crees que vas a comer a todas las comillas, pero luego no, y luego ponemos al final no, yo como todo, las lentejas siempre las como al menos yo hago un montón siempre un montón no, pero botamos poquito al final quizás, porque tú no quieres comer mucho pero yo hago... no me gusta cocinar un día para el día me gusta cocinar para dos días, tres días, pero no ¿tú qué piensas? no siempre lo como, claro, porque me aburro comer cinco días seguidos se le deja yo solo, cuando a ella no le gusta comerlo y ella pide comida afuera y yo lo tengo que comer vamos cerrando el video aquí con el principal problema de este país es que todo es muy fácil acá está todo, está hecho, está muy fácil si quieres comprar algo, un botón, te llega la comida en la casa el delivery te llega aquí en cualquier hora, 24 horas Amazon puedes comprar todo con un botón entonces la vida está muy simplificada aquí que es un beneficio, una ventaja, pero también a lo largo se puede volver una desventaja, ¿no? pero bueno, es así, aquí la vida es súper simple, súper fácil en el tema de consumir es un poco tarde chicos, así que me va a pasar a cocinarse algo para comer así que me quedo con todas las cosas, vamos a estar poniendo las cosas y esta es principalmente mi experiencia con la comida, ¿eh? es interesante cómo cambian las cosas aquí a mí me parece que acá es muy barato comprar cosas en lata es súper barato y conveniente porque es rápido es por eso que la gente consume más cosas en lata en cambio las verduras es un poco más caro y se pudren más rápido o sea, se expiran más rápido entonces yo creo que la gente está menos inclinada a comprar verduras frescas porque pues, como dije, ¿no? las guardas en tu casa, no le das bola y terminan podrías y con cosas blancas y con hongos a ver, el video se acaba acá el video se acaba acá con todas las cosas que hemos comprado un poco más para que conozcan cómo es la vida cómo se tiene que adaptar uno aquí a todas las cosas puedes encontrar cosas de todo el mundo eso es lo bueno de una ciudad como Nueva York o de un país como Estados Unidos que es muy globalizado que llegan cosas o insumos de todos lados así que vamos a despedirnos en este video desde aquí bueno, ustedes ya más o menos están sabiendo un poco de la vida de aquí quizás es solamente mi experiencia otra gente tiene otra experiencia pues, bienvenido seas, me la pueden contar yo por ahora todavía estoy tratando de descifrar un poco de entender cómo adaptarme a la ciudad y a todas sus costumbres raras y tradiciones extrañas y forma de vida diferente a la que yo estaba acostumbrado Megan, me están escuchando todo lo que estoy diciendo y está que me mira con una cara medio rara así que vamos a terminar este video acá antes de que metiera el agua caliente en la cabeza gracias por ver este video un video diferente a lo que les estaba mostrando antes pero así es un poco de vida, un poco de turismo una combinación de todo nos despedimos, Megan nos despedimos juntos gracias por ver estos videos y nos vemos en el siguiente bien, lo voy a tapar con las lentejas